Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me exhalas, ya no te crees Ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas Ingrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios y en nada que tú puedas ofrecer a esta boca